Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lectura del signo de cáncer, vamos a comenzar. Ok, cáncer, ¿cómo está tu energía? ¿Cómo estás alineándote? Ya estamos por finalizar tu ciclo cáncer, ya va a comenzar el ciclo, el ciclo de Leo. Ok, ya es de copas, suma sacerdotisa, y a ti te toca aplicar, practicar mucho con esa nueva energía de renovación. Y ojo, la nueva energía en uno, en su propio ciclo, no siempre es cómoda, no siempre, al volver a cumplir años, al saber que evolucionamos en edad, sí, avanzamos en la vida, es como esa energía que se integra a nosotros. Y no solamente es verlo como un peso social, es también entenderlo, ok, cáncer, como una conciencia. Que mira, aquí está la carta de escorpio, la muerte, y el 4 de bastos. Ok, caballero de copas, haz de copas, suma sacerdotisa, la muerte, sota de espadas, 4 de bastos, muchas personas conectando contigo, cáncer. Ahora, aquí, evidentemente cáncer, hay demasiado interés en ti, demasiada conexión, o sea, muchas conciencias sobre ti, al menos muchas personas que están dándose cuenta que hay algo distinto en ti. Y con la suma sacerdotisa creo que ya te pudiste dar cuenta que eso diferente, eso que se siente evolucionado, transformado en ti, que es más que nada tu energía, creo que las señales a través de los demás son muy obvias. No solo lo percibes tú, también las personas que están a tu alrededor. Pero esto también, cáncer, es como si te estuviera llevando a compartir más de ti en esencia, en energía. No solo la superficie, no solo el aspecto superficial como el hola, buenos días, o me tomo una foto y esto soy yo. No es, tiene más que ver con tu sabiduría interior, ¿sí? No porque la superficie esté mal, sino porque las de copas aquí está representando una expresión, una conexión. Y creo, ¿ok? Cáncer, si tal vez dice, sí, tengo deseo de hacer esto, de expresar esto, de empezar a crear esto con mi energía. Ojo que aquí con el caballero de copas va a haber una señal súper clara en ese momento en donde tal vez vas a sacar ese diálogo. Incluso una crítica muy consciente de algo que probablemente ha causado conflicto desde hace mucho tiempo. Para muchos esto va a implicar una conversación, una conversación que incluso siendo difícil, siendo complicada, al final va a acabar en un aspecto armónico. Porque hay un cuatro de bastos, es como, no sé, cáncer, que de pronto tal vez empiezas a contar, de a veces hablar con una persona contando sobre el pasado. Sí, yo antes pensaba esto de ti y me dolió que me hicieras ese cisco. Pero, Naromoni, es como personas conscientes evolucionadas en un nuevo nivel de madurez que solamente están recordando y hasta se están riendo de ese pasado. Claro, que muchas personas estén en atención contigo, claro, no significa que todas van a entrar en ese ciclo energético tan evolutivo que traes. Pero seguramente con alguna persona sí va a estar como esa frescura energética. Y obviamente no es que nada más así estemos llegando a ese proceso de frescura energética, de renovación energética, sino también es poder sentirlo, sino también poder ver cómo esto, después de esa conversación, bueno, después de esa conexión que vas a tener o esa experiencia, sabes, para muchos esto también puede ser una experiencia espiritual intensa, el seguir avanzando en la vida, el seguir experimentando va a ser muy diferente. Sí, cáncer, aquí la suma sacerdotisa creo que también ya te hace ver algo más de las personas. Incluso si estás notando todavía, en algunos casos, más negatividad de alguien, siento que ya no te lo estás tomando como, ok, esa persona malvada, eso que es una persona que tiene este patrón karmático, tiene este trauma, le pasó esto, vivió esto, y a pesar de que intentes ayudarle, conectar, dar, es como, está bien, ese es su ciclo de energía. O sea, respetar su decisión, su decisión de quedarse en un ciclo de caos, está bien, sí. O sea, siempre y cuando, ok, tal vez, en algunos casos hay que tomar ciertas medidas con este haz de espadas, poner las cosas directo, poner de alguna forma esa firmeza. Cáncer. Ok, vamos a ver. Sí, no, continuaré con el tarot de las brojas. A ver, cáncer. Porque aquí hay una intervención importante. No sé por qué me llega esto cáncer, hasta me empezó a doler la mano, el dedo índice, que representa la inteligencia. Que tú ya sabías de qué iba una persona. O sea, alguien con quien tal vez aquí no vaya a haber una conexión así transformadora. Pero el que vuelvas a ver, saber de esa persona, hasta alguien, no sé, que te ha encantado, un artista, vuelves a conectar con alguna noticia en algún momento, o recordar una experiencia con esa persona, y ahora lo vas a ver con ojos muy diferentes. Sabes, esto te va a resonar porque, sí, mira, nueve de bastos. En el pasado, esto te habrá causado mucho conflicto, cáncer. Esto es, sí, ya sé por qué me molestó, porque tuve inseguridad de esta persona, y yo creo que aquí esta persona, pues, te llevó a transformarte. Tal vez le soltamos, o nos costó mucho trabajo soltar, pero al final logramos la transformación, la evolución. Y te digo, sí, puede ser una persona con quien este esté marcado con demasiado caos, y le vuelves a ver, o sea, no digo como tal alguna conversación, tal vez solo, ahorita que estamos en la era de acuario, todo es digital. Ve su Facebook, ve su Instagram, es como reflexionar qué energía tenía esa persona, y que tal vez puedes notar cómo tal vez va repitiendo ciertos patrones, ciertas formas que he elegido para existir. Y que en esa existencia, claro, nuestra energía no fluía, se nos complicó. Pero también reconocer que, pues, decidimos quedarnos ahí un tiempo. Era parte del destino, cáncer, para tu gran cambio, tu gran evolución. Wow, y ocho devastos, cáncer. ¿Sabes? Aquí hay una energía muy vibrante, muy, 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 muy transformadora. Sí, aquí ya no puede ser que es solo una persona con varias en general. Es como si a ti y a un grupo de personas se les estuvieran abriendo los caminos, las posibilidades de empezar a ir súper bien, cáncer, en algo que han decidido. Incluso si no es el mismo camino, es como saber de algún familiar con quien tienes un buen flujo energético, emocional, mental, espiritual. Saber de una amistad que hace tiempo que le va bien, que hay un avance, una evolución. Y que, aunque sea una conversación breve, que te los encuentres, no sé, por ahí en el mercado, en el súper, es ok. Cómo al decidir avanzar, las cosas cambian, transmutan. Yo creo que eso tiene que ver justo con esa frescura energética. Y date cuenta, es aquí una celebración, pero no es una celebración común. Viene inspirada esta celebración por la intuición, por el tercer ojo. Tu propio inconsciente te está llevando por ahí a conectar con alguien con quien vuelves a activar esas emociones. Y ya dejas atrás como ese rencor, esa envidia, o ese malestar que hubo, porque lo tomaste para evolucionar. Y te digo, esto será con unos. Con otros, está muy marcado. Ve de este otro lado, mira, hasta voltea la cara de la muerte sin querer. Justo, esa puede ser una señal. No decidieron transformarse. Decidieron quedarse ahí. Incluso los podrías notar hasta más intensos. Ok, en paz. Ya, estoy en otro ciclo. Sí. Vamos a ver cáncer con el... Este tarot. Se me olvida su nombre. Creo que se llama semillas estelares. O así, no me acuerdo muy bien. Es que compré todos así. Empecé a ver, estuve como un mes seleccionando oráculos, tarot. Sí, dije ya estos. Ok. Había unos de manga, de anime, que me encantaron. Solo que los arquetipos se me hicieron un poquito simples. No tenían la mayoría de los elementos representativos del ciclo de energía. Y uno se puede dar cuenta en las cartas. Mira, reina de copas, parelas de copas. Algo que estás haciendo por ti cáncer, ya está empezando a dar frutos. Pero irlo llevando a otro nivel de conexión, de manifestación. Irradiar un poco más, transmitir un poco más. Y de nuevo un sota de... Ah, no, de ser un caballero de copas. Sota de copas. Cáncer, hay mucho interés en ti. Ojo, aquí hasta con personas nuevas. Ajusten bien su agenda. Porque creo que muchas personas... En el caso. Esto se activa cuando tú estás en esa disposición de conectar. Es decir, si tú, no sé, dices ya dentro de una semana. Venga, quiero conocer personas. O quiero ser amigos. O quiero manifestar una pareja. Te pones en esa disposición. Ojito que es... Si tienes muchas cosas que hacer. Esto puede ser muchos... No, 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 no puedo. Lo siento. Tengo trabajo. Tengo este compromiso. Ojo cáncer. Cuida tu manifestación. Porque con tanta energía despierta... Debes enfocarte bien. Para que no vayas a manifestar algo. Que sea creado desde el miedo. No quiero que me pase esto. Ok, puedes entender. Puede pasar esto. Pero centrarte a lo que quieres que suceda. Sí, el hierofante. Wow. Es que hay personas que saben cáncer perfectamente. Que les hice una dura lección. Tal vez con tu silencio. Tal vez con no responderles más. Tal vez con no volver hacia ellos. Tal vez con... Está bien. No... No guardamos esta energía negativa. Pero para qué voy a... Estar ahí conectando con alguien que solo trata de una manera... ¿Sabes? Como hacerte sentir menos. O burlarse. O criticarte con sarcasmos indirectos. No sé. Sí, mira. Aquí está. Cinco devastos cáncer. Está costando. Pero al menos aquí una persona respecta a ti ya tiene el aprendizaje. Todo el drama que hizo. Probablemente está viviendo ahorita su ciclo de karma pesado. Carta de loco. Tú ya estás muy libre de esta situación. Y el colgado. Y entre más te liberas cáncer. Siento que muchos dan como a la mitad de una etapa. Es decir. Al menos ya hice cambios. Todavía no estoy al 100. Pero ya hice cambios. Y pasa una semana y hay algo distinto. Hay algo distinto. Solo que hay cáncer. Si no lo reconoces. Prepárate. Porque te van a llegar los comentarios. O te va a llegar como esa señal. A través de algunas personas. Como. Cáncer. ¿Qué has hecho? Te ves de esta manera. Te ves más. Bueno. No te van a decir. Te ves más libre energéticamente. Fluido. No. Pero va a haber una señal cáncer. De la mejora energética. De la evolución energética. Y eso muchas veces se ve desde afuera. Aunque no lo sientas. Tu vibración ya está. Solo que lo pesado es acostumbrarse a esa otra vibración. Es entrar. No sé. Por ejemplo. Si. En otra temperatura. Por así. En otro tono. Al que no estás acostumbrado. Pero por fin lograste manifestar eso. Entonces ya solo es irse adaptando. Yo siento que esto a nivel emocional está muy bien logrado. Pero tal vez a nivel de mente. La mentalidad es lo que apenas. Es decir. A veces sanas primero un cuerpo energético. Por ejemplo. Puedes llegar a sanar el cuerpo emocional. Tal vez ya. Fluyes mejor con tus emociones. Pero el cuerpo mental sigue teniendo las mismas ideas. Y de pronto me siento feliz. Pero yo mismo con mis ideas. Ay no. Pero esta felicidad viene. O esa persona que es feliz puede llegar a ser eso. Se puede. Nuestra mente. Nos empieza a alinear de nuevo al caos. Y es poco a poco. Darte tiempo. Incluso a veces una sanación mental. O sea. Vamos a verlo así. Como una reconfiguración. Ya puedes enfocarte bien en algo. Pensar ser más positivo. Considerar y observar el caos de una manera distinta. Y tal vez ya lo entiendes a nivel mental. Pero luego emocionalmente nos gana el impulso emocional. Se crece energía emocional. Y es darle tiempo a que tus cuerpos energéticos se acomoden. De que otra forma lo decimos. Los chakras. Los puntos de energía. Ok. Cáncer. Vamos a ir a los oráculos ahora. Ok. La espera. Te digo. Sé paciente cáncer con este proceso. Sigue adelante. Persevera. Sé constante. Ocúpate de lo más importante. Sé práctico. No complejices tanto tus planes. Comedimiento. No te molestes. Porque de pronto aquí alguien podría darte una señal. En el medio. Se siente un poquito. Reclamo. Por eso aquí dice. No te molestes. Y al ver el C5 de Bastos. Es alguien que va a querer ahí. Es como aquí estoy. Llamó la atención. Pero. Pues está bien cáncer. No tomes ese viaje por ahora. Por favor. Te dicen. Reconocer el momento oportuno. En el que puedas dar a luz. Ese nuevo nivel de energía. Y ese. También puede ser algo que estás creando. ¿De acuerdo? Y te decía. A nivel emocional. Esto está muy integrado. Muy bien integrado. Es crear con tus emociones. Vamos a ver. Ángel. Ángeles. Si es que antes de decir ángeles. De poder me llevo la palabra ángel. Puede que estés conectando mucho con tus virtudes. Los ángeles. Los ángeles son nuestras virtudes también. Acto de fe. Arcángel Metatrón. El origen. Volver al origen. Volver a la sabiduría ancestral. Cáncer. Cree en ti. Escucha a tu corazón y a tus emociones. Regresa actividades que disfrutes en este proceso. Ok. Una piedrita de poder. Cáncer. Te dice. En cuarzo rosa. La vida amorosa. El flujo del amor empieza a alinearse de nuevo. Desde ti hacia otras personas. Pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa contigo misma. Contigo misma y con los demás. En un nuevo nivel de vibración. Por eso te decía. Que hay personas que tienen el deseo de volver a conectar contigo. Y ok. También es completamente válido que dices. No. No quiero conectar con nadie. Ahorita solo quiero estar conmigo. También. Respeta eso. Entonces trabaja la relación contigo misma. Contigo mismo. A veces es el mismo deseo. De estar conectados a nosotros. Pero luego somos nosotros mismos quienes rechazamos nuestra propia conexión. Es decir. No. Quiero estar conmigo. Quiero estar en paz. Ya. Estás intentando estar en paz. Y de pronto. Te gana el impulso de volver a ver a Alex. O a la expareja en general. O te gana el impulso de ver el chisme. El drama que tenían. A ver qué pasó. Y por qué me metieron en esto. Y que el familiar dijo que no sé qué cosa. O sea. Uno mismo luego se sale solito. De ese. Intentar el equilibrio. Porque todavía no es equilibrio. Atenea. Wow. Sabes qué hacer cáncer. La sabiduría interior está en ti. Confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados. Sin demora. Sin prisas. Que nadie te esté apurando. Por favor. Sé paciente. ¿Qué y cáncer? Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias cáncer. Por tu conexión. Sabiduría y energía. Ya sabes. En comentarios. Si quieres ver la última lectura interactiva de amor. Aquí te dejo el link en comentarios. Y para una lectura personal. En mi página oficial. Puedes realizar una agenda. Una. Bueno. Tampoco es como una cita. Bueno. Una consulta. Hacer una consulta conmigo. Que es la agenda de todo el mes de agosto. ¿De acuerdo? Pues bendiciones. Los quiero mucho. Mis queridos cáncer. Y nos vemos pronto. Chao.